Y en otras noticias, la organización Minuto de Dios invita a los colombianos a unirse al Banquete del Millón, una obra que beneficia a las personas que han sido afectadas por las inundaciones en el país. El Banquete del Millón llega a Bucaramanga en su versión número 61, que tiene como propósito recibir donaciones para ayudar a la población damnificada en Colombia. Para este año es Colombia lluvia de amor. Esto porque el propósito de este banquete es ayudar especialmente a las personas que han salido damnificadas por la ola invernal. Los santandereanos se pueden unir a esta causa de manera presencial o virtual. El 25 de noviembre a las 7 de la noche en el Club del Comercio. Según Simón Triana, sacerdote eudista del Minuto de Dios, los aportes beneficiarán a centenares de colombianos que habitan en 179 municipios afectados por la ola invernal. Lo que puedan, desde 10 mil pesos en adelante, pueden ingresar a la página www.banquetedelmillón.org. Ahí encontrarán las cuentas para hacer sus donaciones, los diferentes convenios. El Banquete del Millón se realizará simultáneamente en 20 ciudades del país.